Dios te bendiga una vez más, me tengo que improvisar, mi nombre es Ariel Kelly en Adoración Real. La adoración es una actitud que agrada al Señor. Por ejemplo, si tú eres un malapalabroso cuando estás en el mundo, quizás a Dios lo que le agrada, lo que adora a Dios, es cuando tú cambias de lenguaje por serle fiel a Él. No solamente es un ritmo de música, no tiene que ver nada con eso. A Dios sí le encanta, porque por ejemplo, si yo te piropeo las balbas, los lentes, te quedan bien, me gusta tu flow, te ves bien. Eso a ti te va a gustar, porque tú dices, wow, valió la pena que me afeitara, que me dejara mi balba, un look diferente, eso me hace auténtico. Entonces, Dios siente lo mismo cuando tú exaltas su presencia. Pero muchas veces la adoración nosotros la confundimos y creemos que es un estilo de música, cuando ni siquiera hay música cristiana. ¿Tú sabías que no hay música cristiana? No, música no es cristiana, porque es como yo digo, no es el caballo, es el jockey, no es el chofer, es el vehículo. Entonces no existe música cristiana, existen cristianos que le cantan al Señor, pero en realidad música cristiana no, porque si tú me hablas de adoración, es prácticamente el mismo pianito que usa Cristian Castro, cualquier gente. Si tú hablas de música de hip hop, quizás yo canto lo mismo que canta Dari Yankee. La diferencia está en la intención del corazón. ¿Por qué? Porque después de yo haber sido un adicto a droga por 11 años, estar perdido viniendo de un hogar cristiano de una cuarta generación, por más de cinco veces estar a punto de perder la vida con disparos a quemarropa, y por una viejita que oraba, la misericordia de Dios siempre me cubrió. Entonces, ¿qué más no puedo yo hacer? Que no solamente entregarle mi vida a Dios, sino mi talento, sino todo lo que soy. Y uno de los obstáculos más fuertes que el diablo siempre ha querido, que yo le cante al mundo. ¿Por qué? Porque si tú te pones a ver y conoces mi música y mi trayectoria, ningún cantante tiene el valor de decir lo que yo me atrevo a decir. De hecho, he hecho la primera canción dirigida a la comunidad GLBT homosexual, que es un tema que muchos callan y yo creo que es un tema para tocar y para hablar. He hecho canciones como Con Dios No Se Juega. O sea, yo soy muy serio en lo que es Hablando de Dios en mi mensaje, que no sea mensaje para entretener cristianos, sino para sacudir y hacer temblar el infierno. Si escuchan mi nueva canción que acabo de estrenar hace unos días, Plata o Plomo, le habla directamente a esos traperos que dicen que vendan drogas, que hablan de la prostitución bien fuerte. O sea, de este movimiento yo soy el agresivo. ¿Y por qué yo soy el agresivo? Porque cuando yo me arrepentí, yo escuché música cristiana y yo dije, déjame ver qué puede edificarme. Y muchas veces lo que yo encontraba era canciones que solamente hablaban de Jesucristo, pero nada que me ministrara, nada que me hablara, nada que me confrontara. Y cuando se me propuso hacer música, yo dije, no. Pero Dios me dijo, para eso yo te llamé, para que hagas algo diferente, para que no sea mucho de lo mismo. Por eso es que tú ves que si tú sigues mi carrera y mis canciones, la va a ver como que son diferentes al resto. Y no es porque yo quiero ser diferente, es porque yo estoy atendiendo el llamado que Dios me hizo. Como represento una amenaza para el infierno, siempre el enemigo ha intentado firmarme con cualquier casa disquera que tú te puedas imaginar. Y yo he tenido que sufrir, porque siempre llegan las ofertas en el momento que tú estás en olla. Y ahí, claro, porque ahí el diablo dice, ahora es que estás en vaca flaca. Entonces, ahí es cuando tú tienes que decir, no, ¿sabes qué? Yo estoy claro de lo que yo fui llamado. Hay mucha gente que la única Biblia que van a leer es tu estilo de vida. Hay mucha gente que van a permanecer porque dicen, si fulano pudo, yo también puedo. Entonces, el hecho de tú mantenerte, hay cosas que tú nunca vas a saber, pero a través de tú decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová. Hay mucha gente que se identifica con eso y su vida espiritual depende de tu vida espiritual. Por eso, yo he rechazado cualquier tipo de oferta y gracias al Señor, hoy en día no me arrepiento de seguir predicando lo que predico, de seguir haciendo lo que hago y de seguir revolucionando en la música cristiana. Bueno, muchas gracias. Yo creo que hablando de eso, algo que podemos hablar es que en Cristo nosotros tenemos identidad, ¿verdad? Y cuando nosotros tenemos esa identidad en Cristo, nosotros nos paramos firmes porque sabemos que no importa las ofertas que nos traen el mundo, no hay mejor regalo, no hay mejor cosa que hacer que adorar al Señor con nuestra vida y con nuestro talento. Así que, muchas gracias por este tiempo. Dios te bendiga.